¿Qué es la agresión o ataque al alcalde Ulises Villegas de Comas? El día de ayer hemos visto en imágenes, en los medios de comunicación, como el alcalde Ulises Villegas, en vividí y ensangrentado, ha denunciado a la prensa haber sido atacado, asaltado primero, por aparentemente criminales que le han roto la cabeza, con armas de fuego, lo han amenazado. Se llevaron la camioneta, pero luego después la dejaron. Esto tenemos que tomarlo en serio los peruanos, porque los ataques a los alcaldes son finalmente el proceso en el que culmina toda una etapa de amenazas, toda una etapa de amedrentamientos a las autoridades. Hemos visto, estamos viendo cómo en Ecuador, por ejemplo, ya hay varios alcaldes asesinados de determinados lugares, alcaldes jóvenes, alcaldes que no tienen mayor relevancia para los criminales, pero para ellos sí, porque eso les da el poder del control de determinadas zonas. Como todos sabemos también, Comas es un lugar en el que ha llegado muchos peruanos de provincias buscando nuevas oportunidades y en la que se han creado negocios de todo tipo. Y de ninguna manera los criminales que están viniendo del extranjero van a permitir que alguien les enviende la plana y que alguien haga el trabajo que está haciendo el alcalde Ulises en este distrito. Las autoridades tienen que preocuparse porque se nos viene una etapa, y lo venimos diciendo hace algún tiempo, se nos viene una etapa compleja respecto de la seguridad y de la vida de los alcaldes. No podemos ponerles, o sea, podríamos ponerles vigilancia y seguridad a todos los alcaldes, pero no podemos permitir de que esta ola continúe amenazando, amedrentando, no solamente a alcaldes, sino también a ciudadanos. Pero este hecho del señor Ulises Villegas debe preocuparnos mucho más. Si alguien no lo estaba viendo, hoy día ya lo tenemos. Ya este es el primer ataque real en el que un alcalde está siendo amenazado directamente con agresiones físicas que podrían terminar más adelante o a él o a otros alcaldes en asesinatos. Creo que el gobierno tiene que preocuparse por esta circunstancia tan compleja, tan difícil, pero que es necesario ponerle un pare, ponerle un cotón. Nuestra solidaridad con el alcalde Ulises Villegas de Comas y esperamos que las investigaciones de la Policía Nacional lleguen a buen puerto. A los ciudadanos confíen en sus alcaldes, ayuden en lo que están haciendo, organícense en los comités de seguridad ciudadana, de la policía, de la propia municipalidad, para poder ayudar a tomar medidas de seguridad. Si la población no se defiende de esa manera, no estamos diciendo que ataque a los criminales porque eso le corresponde a la policía. Lo que decimos es que tomen sus medidas de seguridad para poder contrarrestar, para no darle triunfos fáciles a estos enemigos del país, a estos enemigos de los ciudadanos. Hay que ayudar al alcalde que está haciendo esfuerzos por poner orden en este distrito y ayudar que haya una buena convivencia de los pobladores en el lugar. Nuestra solidaridad nuevamente con el alcalde de Comas. Buenas tardes. Buenas tardes.